Bienvenidos a Viajeros de El Salvador y Aventuras de El Salvador. Nosotros está en La Tortuga Verde, como siempre, el centro del mundo para tortugas, como yo, que quieran nacer y celebración. Eso es, ¿cómo se dice? Episódio número 3. Y ir a la vivero. Y mira la vivero, es el vivero de Tomás para el año 2011. Y mira las miles de conchas. Pero ahora, con la cooperación, con el amor de Funzel, y yo pienso USA, nosotros vamos a ir a la nueva vivero. Mira los tacos allá. Eso es para el nuevo vivero. Yo corré para el nuevo vivero. Llegamos a la nueva vivero. Una, a la dos, a la tres. ¿Qué pasa con el nuevo vivero? Bienvenidos. Ahora, los trabajadores esquivar más malas cosas. Mira. Pero eso es poco interesante. Eso es otro ventana. Pero mira la botella es antigua. Y mira aquí, mira aquí. Ahora, eso, eso es evidencia. Cuando usted encuentra una botella con todo de este color. ¿La cámara puede ver los colores? ¿Posible, sí? Y eso está bien bonito. Y mira esto. Mira el color de esta botella. Esto es evidencia que la botella es muy, muy antigua. Mira ese color. Es como psychedelic, man. Muy psychedelic. Y mira esta botella de Arcy Cola con la Tumalos. Wow, eso es muy antigua. No sé. Oh, eso es Smirnoff. Pero Smirnoff es muy antigua. Eso es Pepsi Cola. Otra vez con la botella con Tumalos. Y eso es no muy interesante. Y eso es posible esta medicina para pensar en eso. Entonces, hoy es día de tres. Y nosotros vamos a hacer un muro temporario aquí. Casi terminó de excavar todo de eso. Y mañana, o más tarde de hoy, comenzar a llenar nueva arena de la mar. Porque nosotros queremos arena súper, súper limpia. Entonces, esto es poco. Gracias a todos por visitar. Y ahora, otro vez quiere decir a la una, a la dos, a la tres. ¿Qué pasa con el nuevo video?